Un incendio que se extendió por más de una hora y que afectó este lunes varios locales ubicados en el sótano de Plaza Naco, en la avenida Tiradentes, esquina Fantino Falco. Según el director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, allí funcionaba una biblioteca y un estudio de televisión. Hasta el momento hemos trabajado y no ha habido ningún daño humano que lamentar. Nos informa de los propietarios que había una biblioteca y un pequeño estudio juntos y eso fue lo que sofocamos. En el lugar de estar el departamento técnico ya para inmediatamente hacemos las labores de remoción, entonces viene la fase de investigación. Bueno, ejecutivos del centro comercial informaron a CDN que en los próximos días van a emitir una nota de prensa en donde ofrecerán detalles sobre este incidente lamentable.